Bienvenidos a Evasión Mundial más celeste que nunca, en dos minutos te contamos todo lo que pasó y lo que va a pasar en esta jornada mundialista. Todo el país festeja el triunfo uruguayo frente a Italia por 1 a 0. Diego Odín con la espalda y tracentro de Gastón Ramírez desató el delirio a los 81 minutos del segundo tiempo cuando convirtió el gol que Uruguay necesitaba para clasificar a los octavos de final. Un partido en el que Italia se cerró atrás y Uruguay no podía entrarle para hacerle el gol. Una expulsión al italiano Claudio Marquisio dejó a la zurra con 10 jugadores en cancha. Uruguay jugará el partido de octavos de final el próximo sábado en el Maracaná, seguramente frente a Colombia si finaliza primero en el grupo C. Por su parte Costa Rica terminó primera en el grupo A tras empatar 0 a 0 con Inglaterra y jugará con el segundo del grupo C, grupo que aún está abierto. Luis Suárez volvió a hacer noticia por un mordiscón a Chiellini y enseguida fue tapa en todo el mundo. Recordemos que no es la primera vez que el ídolo celeste muerde un rival. Al terminar el partido, Suárez dijo que el pueblo está de fiesta y hay que festejar. Para seguir conectado a tu pasión ingresa a ovación.com.v cuando quieras y donde vos quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!